What's up freestyleros y freestyleras, bueno pues estoy aquí estrenando una webcam que me he pillado hoy para poder hacer algunas cositas que tengo ganas de hacer por ejemplo entrevistas a los participantes de la nacional de este año de Red Bull a través de Skype por ejemplo y además pues he decidido estrenarla probando un poquito el tema de grabar la pantalla del ordenador a la vez que se me graba a mi la cara y lo haré con una video reacción de una batalla que no he podido ver aún a gusto, la vi en un segundito el otro día pero saltándome trozos y muy rápido porque no tenía tiempo que es la de Chuty Asesino que se hizo en Burgos la semana pasada en el Bitground, estoy usando el video oficial que podéis ver entero en el canal de Bitground donde además hay videos de todas las batallas del día, que hubo más batallas aparte de esta, donde hay aparte de unas cuantas hay un jado soen si no recuerdo mal muy chulo, bueno ya lo podéis ver en su canal vamos a lo que vamos que es a hacer mi video reacción barra análisis barra batalla comentada del Chuty Asesino vale, bifo a ver, vamos a lo que vamos que tendrá su previa vale, minutos, primero son minutos y vale, vamos Pero sabe que un día no hay que lo paren, lo siento, pero de esta paliza no hay que desolverte. ¡Malo! Yo soy el prota, y tú en tu vida vas a superar mi nota. También harías doble tempo si dejases la coca, si algún día controlarías el movimiento de tu boca. Opcionalmente sé que te derribo con estilo Pines solo para acabar contigo. Eres asesino, no me das cretino. Te dejo el culo más blanco que tu historial del inti… ¡Ufff! Sabes que yo mantengo la esencia. Y diciendo que eres el mejor es prepotencia. Y además es mentira cuando lo dices en mi presencia. ¡Ufff! Yo lo detono. ¿Cómo? ¡Dios! Te lo como Johnny por asomo. Eres el rey, ya me he cagado en tu trono. Te acompaño a la salida o puedes llegar tu suerte. ¡Oh, Dios mío! Bueno, 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 bueno. Bueno, exceptuando el primer segundito con el doble tempo, que ahí se ha trabado un poquito, el resto impecable. Pero vamos, brutal. Vamos a ver, asesino. ¡Asesino, suéltalo! Si llego solo, hermano, y llego muy rápido, tú no lo podrás hacer, pues yo te dejo minusválido. ¿Va? Tú no eres el mejor de la historia, tengo el triple de talento y el doble de trayectoria. Bueno, not bad. Mira que lo hace hardcore. Tú quieres sentirte muy Dios porque lo haces de modo veloz, pero por favor, yo soy hardcore. Mira que te pongo yo todo el freno, tu fondo puede ser muy bueno porque tu doble tempo lo hago mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! Con el estilo que contrae, porque asesino llega con la rima que distrae. Tú empezaste a batallar, viéndome en la Red Bull, es mi fan hasta quiere tenerla de cuadros, pero así, mira como cae en la casa, ya lo ves. Asesino llega con la rima siempre otra vez. Si crees que no te gano aquí, nos vamos para Madrid y te la clavo en la cara como el titán de Nayarit. ¡Oh, shit! Como Gustavo Ayon, cabrón. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues de momento la verdad bastante igualado. Me ha gustado un poco más Chuty a nivel de que los punchlines buenos que ha lanzado no me han parecido más contundentes, pero asesino lo he visto más constante. O sea que de momento les pondría un 9 a Chuty y un 8,5 a asesino en estos primeros minutos. Muy, muy, muy igualado. Vamos a ver, vamos a ver. Chuty. A ver la base, ¿qué tal? Vale. Mira que eres stupid, voy a dejar a este perro mudo como Snoopy. No lo entiendes, men, ¿cómo te hablo de eso? Cuando llega asesino, siempre ya viene preso. Este habla de delincuencia, si es universitario, todo lo he aprendido, me lo he ganado en el barrio. Men, tú no sabes eso, ya te lo dije, tú tienes menos calle que una selva virgen. ¿Entiendes lo que lo digo? Soy una alebrija y como un cuije, ya te lo dije, todas las rimas yo las predije. Porque se cree muy rapidamente, porque lo hace en el continente, pero cuando llega el ser rapero se queda de un muchacho muy indecente, porque soy delincuente potente, desde la Sopra Oriente, mira como soy notable, men, sobresaliente, el presente. Tú querías rapero, rápido, hermano, con esto ya te dejo, vinos válido, pero cuando llego, lo hago mejor y tú nunca vas a poder soltar un pushline como yo. Mi respuesta, la rima es puesta, porque asesino ya te deja la protesta, porque sabes que no tiene repuesto, batalla de exhibición, sales con intestinos expuestos. ¿No? Más flojito este minuto de asesino, le he visto más... con menos ideas sobre qué decir, está claro que en el otro estaba contestando y lo tenía muchísimo más claro, pero le he visto que no ha sabido igual conducir mucho los ataques hacia Chuty. De todas maneras, bastante flow, muy buen flow, punchlines buenos, o sea, no eran espectaculares, pero sí buenos, creo que un 8 le pondré en este minuto, vamos con un 9 contra un 8 y medio y ahora un 8 de asesino, vamos a ver qué hace Chuty en el último turno de réplica. ¡Epa! ¡Ahora! ¡Qué vacilón! ¡En tu estado del cuerpo hay cosas que van a cambiar y en la alimentación de tu ciudad con tal en México no vuelven a probar un animal desde que les manda el niño en un estado vegetal! ¡Ok! Sé que te voy a ganar y tú dime, pero ¿cómo piensas que me vas a poder? Igual algunos ya saben que te doy la leción ahora es mi y me dame, ¿cómo te voy a tener que ganar? Bueno, seguimos con eso ¡Joohoo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Por favor! Bueno, 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 bueno Chuty, Chuty No sé, no sé qué decir, ¿eh? Lo veo Otra vez le casco 9 en la nota Es que me parece Es un no parar, es punch Con frases concisas Me está gustando mucho Chuty en esta batalla Vamos a ver Hay más réplica Patrones, ¿no? Debe ser ahora, imagino Sí, tres minutos era Patrones, seguro ¡Tiempo! ¡Jay Laske, los platos! ¡Puto bifo! En este juego Invítame a México Y te vuelvo a violar de nuevo Yo soy el local en este desafío Y no es por el territorio Es porque el freestyle es mío ¡Te toca ahora! No, son dos Se ha liado Todas, sabes que no estás de altura Aprende lo que son Cuatro por cuatro Y luego me hablarás de cultura Ok, ok Te voy a hacer eso Y te mocho Tú aprendo de eso Tú aprendes que es un ocho por ocho Por favor ¿Cómo se ve que es de la red pulga? El pendejo el que te equivocaste Aquí fuiste tú Por eso, ¿cómo me habla? De las competiciones Si los mexicanos Te ponen en tacones Si de mi país Le ganó yo nivel drag ¿Qué te esperas cuando te toque Bien, pero trabado Vaya Que no, que no Tomo mi micrófono Ya te detonó Yo lo hago muy bueno Yo te subo la escalera Hago que con este flow Tú muevas la cadera Cuando aceleras Solamente lo haces de una manera A mí mi estilo Me permite moverme Como que... Vaya Vaya Sabes que yo estoy armando Tú subes las escaleras Y las vas a bajar rodando Sabes que esto es la verdad Has venido con mucho talento Y te regresas Y te indigno Vaya Sabes que yo te gano hermano Y me meto Pa ver como tú Solo eres otro caleto Yo sí tengo el mérito Y por eso te lamento Y tú te vuelves para México Pero sin mi respeto ¡Ay! ¡Qué malo! No tengo su respeto Qué mal que no me toque De un chamaco Tan cheto Tan chaqueto Dice que escaleras Va jordorando Él sube al escenario Rimando y se baja Llorando So, tu lágrimas en la cara Mira que mi rap dispara Cada que suelta la líricamente Muy rápidamente prepara Tu metralleta Me suena barata Y tan solo eres un niño rata Que ha copiado Todo lo que hace el Tata ¡Oh! Piensa que me vas a poder igual Hasta que he venido Para hallarlo la cara Piensa que me vas a poder igual Pero no sabes que tú no paras Se nota que tus copias Están muy mal imitadas Oye, ¿qué le pasa al vídeo? No a un 8x8 Entonces pa' qué hablas Entonces que te reprocho Sabes que te gano Y es mi esencia Bájale que tiene nivel Pero no un test de inteligencia Bueno Última test de inteligencia Yo ya perdí No la batalla Sino la paciencia Así que ten un poco de ciencia Pa' que te vayas con ella Pues saldrás sin conciencia ¿Tienes meta? Tú no eres competencia Solo te apoyan Porque cerca tienes residencia Pero si nos vamos Para otro lado Te juro que hago Orgasmos auditivos Dentro de todo el jurado Muy bien Bueno Esta ronda igualada Yo creo Más flojitos los dos Bastante más flojitos Los dos Les pondré un Siete y medio A Chuty Y un ocho Asesino Que me ha gustado un poco más Por el tema flow y tal Pero vaya Ninguno de los dos Me ha entusiasmado mucho En esta ronda de De patrones Vamos a ver ¿Esto sigue o no? Sí Está mi foco aquí hablando Sí Sigue, sigue, sigue Dos patrones Una cosa antes Dos o uno Han echado a dos chicos Por la hora Les han sacado Coño Grabar con sutileza O no grabéis Que os echan, ¿eh? 4x4 Claro, 4x4 2x4 Como ahora No, este juego Bueno Se han liado Pero esa patrones Ahora un patrón En pedia dos Creo Si mi foco grita ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sulta, no! ¡Uh, basón! Dope D.O.D. What Happened Exacto ¡Uy, ya, ja! ¡Uy, ya, ja! ¡Uy, ya, ja! ¡Uy, ya, ja! Soy el mejor de la historia Pero al empezar se traba Sabes que este yacude Tú no eres el pianista Es que te se echan encima Como en la peli del perfume ¡Uy! Tu cerebro no está en progreso Oye, no era Inver El que hablaba de sexo Y yo Yo no tengo el sexo en la mente Cuando cojo el micro Te lo practico directamente ¡No! ¡Yo no hago eso! Porque no soy comediante Pero si quieres que conteste La rima de antes Tu folla me recuerda Las manos del expectante Porque no haces Que ninguna de las dos Se te le empate ¡Ay! Oye, sabes que estoy en este evento ¿Te gustan las comparaciones? Estad atento Mi folla Es como el hip hop En tu reconocimiento Porque dices orgulloso Que la llevas por nada ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! Dice que eres un poco dentro Pero mira que sabes que eso lo respeta Yo ya no voy a hablar de pollas Porque no soy el Inver Yo soy el maldito fucking king Del estilo libre ¡Oh! Estilo libre, sabes que no haces nada Y esta violación La suben en una cuenta privada ¡Oh, je, ja! Porque si eras el mejor mundial Pero ahora eres una puta Amante, mi propiedad ¡Ay! Y sabes que es una puta De su propiedad Que cosa tan estúpida Yo vengo haciendo la rima Siempre mi música Tú serías una vergüenza Aquí y en mi república Cuenta privada Y esta follada Tuya es pública ¡Oh! O sea, sabes que ahora mismo Tu abdomen Es pública Pues igual que los pelos Que te comen ¡Oh! ¿Sabes qué? No me cuesta Pública, pública Que me teca Para tu zona favorita La de abajo ¡Ah! No escuché que dijo Bien de lo de abajo Pero de todas formas No importa Su estilo estuvo del carajo De verdad Que esto no lo haces Yo te doy los gajos Deja el micrófono Y vete a buscar un trabajo ¡Oh! Ok, sabes que estoy encima Ya me han dado un trabajo fijo Y es follarme a asesino En la tarima ¡Eh! Sabes que yo no me alejo Tengo reputación Y tú la perdiste No me quejo Mira que yo no me quejo Porque su rima es tuta Yo tengo reputación Esta saben que es reputa Madre mía Sabes que cuando ya lo preguntan Tu rima se inmuta Cuando llega asesino En el eje ejecuta Te vas a volver a trabar No lo creo de verdad Y solo estás hablando De putas y de sexo Que me vas a contar Así que ya lo sabes Yo siempre he sido el mejor Para ti soy Sergio Porque hoy voy a ser tu señor Le estoy hablando De chistes Y de folladas Saben por qué Y no la traigo preparada Le hablo de esas huevadas Le hablo de esas mamadas Porque si te hablo de calle Puto, tú no sabes Nada Sabes que te gano Y tú ya pierdes Mira como sin empate Este compate se resuelve Oye, la calle Sí que la conozco Bebe Donde pibes Donde te prostituyes Donde duermes Donde duermo Donde vivo Donde escribo Donde caigo Me levanto Donde están mis amigos Y tú ya sabes Men Sí que el tiempo que te quedas Y de la calle El único que conoces Es la vereda Ay Sabes que tú no haces nada Cómo va a hablar de calle Cuando gana dinero Haciendo batallas a mañana Joder Sabes que yo soy sincero Empieza a ganarte respeto Y deja de decir a pibes Que te dan dinero Dice que las fiestas Son amañadas Lo que pasa Es que por la mafia Son patrocinadas Para que entiendas camarada Tú si vas pa' mi país Te sales con las nalgas volteadas Sabes que te gano Y te lo digo Así que sabes que yo te anigino Porque sé que te hipnotizo Esto no es la mafia, primo Pero estoy buscando un padrino Que mi niño quiere un bautizo La mafia, primo Chacra un poco Dice que me trabo Como lo hacía el regional Te dejo masacrado Violado Sobre la pista O sea que este freestyle Le llamo la reconquista Ok Sabes que vas a decir Saban Así que en este free Yo te voy a masacrar Sabes todo de mí Pues deja de rapear Que te pongo a dirigir Mis cuentas de Cruz de Ford Ay por favor Bueno 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 Me ha gustado mucho ahora los dos De nuevo como en los primeros minutos En este caso le pondré un 9 Y medio asesino Porque me ha gustado muchísimo Y un 9 a Chuty de nuevo Bueno gana Chuty Según mis cálculos en esta batalla Ha ganado Chuty Por poquito Muy poquito de hecho Pero si me ha parecido un poco mejor Chuty De todas maneras El factor local siempre afecta El apoyo del público Pero bueno Hemos tenido un batallón increíble Entre Chuty y asesino Creo que asesino ha sido más constante En cuanto a fluidez Y Chuty ha tenido un repertorio de punchline Un poco más agresivos en general Aunque a la parte final de la batalla Asesino ha recuperado mucho El folle que había perdido En su primer round Y sobre todo en el round intermedio Que es en la parte intermedia Donde los dos han bajado más Y asesino quizá un poquito más Pero bueno Nada Batallón épico entre los dos Si os ha molado que comente esta batalla Yo lo he hecho en realidad un poco Para probar la webcam Y el sistema de grabación este Y nada Un besazo a todos Y dentro de nada Daré un vídeo hablando sobre lo del cuarto hombre Y entrevistas a los participantes de la nacional Y ya he quedado con Khan Ya he quedado Ya tengo fecha y hora para grabar con él La entrevista Y comentaremos un poco también la nacional Con Khan y seguramente con Ante ¿De acuerdo? Pues nada cabrones Un besazo Ya sabéis Si os ha molado Dadle a suscribir Dadle al like Todas esas movidas Que hacen que el canal siga vivo Y que el canal vaya creciendo ¿Vale? Sois la puta polla ¡Hala! ¡Suscríbete al canal!